Ahorra, la innovación en un minuto. Locatarios del Mercado José María Pino Suárez esta mañana marcaron los espacios para el reacomodo de ambulantajes que se encuentran establecidos afuera del centro de Abasto. Para liberar a los parques Juárez y La Paz de puestos navideños, autoridades del municipio de Centro concesionaron las calles Manuel Sánchez Mármol y Carmen Sánchez hasta el 6 de enero para venta de temporada. La base de operaciones mixtas reforzará las acciones de investigación e inteligencia y científicarán operaciones de vigilancia dirigidas a blancos específicos en Cárdenas. El gobernador del estado dio ayer el banderazo al Ejército Mexicano, Marina Armada de México, PGR, PP, CISEN y SCP para que cumplan con estos objetivos y devolver la tranquilidad al segundo municipio más conflictivo de Tabasco. La seguridad de los tabasqueños es un tema de la más alta prioridad del gobierno del estado, sostuvo el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, en el marco de su comparecencia ante el Congreso del Estado con motivo de la glosa del cuarto informe del gobernador Arturo Núñez Jiménez.